Según el abogado defensor, la jueza encargada solamente permitió presentar los testigos y las pruebas del Ministerio Público, anulando la defensa del acusado en una sesión que inició a las 9 de la mañana y finalizó a las 5 de la tarde. La jueza que hizo prácticamente dio lugar al planteamiento del Ministerio Público y no daba lugar a los planteamientos de la defensa. Entonces, características de este proceso de juicio maratónico del día de ayer, 10 de la mañana a 5 de la tarde, testigo tras testigo, solo del Ministerio Público. Acelerado, con mamparas en las puertas, con limitaciones al uso de la palabra de la defensa, con un fuerte despliegue policial, tanto dentro de la sala como fuera de lo que es el complejo judicial. La Fiscalía pidió la condena máxima de 15 años de cárcel y 800 días multa, sin argumentar el porqué, pese a que el preso político no tiene antecedentes delictivos. En cuanto a la multa, de 300 días multa a 800 días multa, pidió los 800, sin motivar ni fundamentar por qué pedía eso. Por el contrario, yo le decía, en principio estoy en desacuerdo total con esto y vamos a apelar, pero para que después no se esté argumentando que lo dejo en indefensión a mi representado, pero no estoy admitiendo de que él sea responsable de estos hechos, voy a pedir la pena mínima porque él no tiene antecedentes. No lo ha demostrado el Ministerio Público, es el que está obligado a demostrar y aún así nos vamos por la parte analógica, que si son agravantes los antecedentes judiciales son no agravantes, en este caso el hecho de que no estén contenidos. Estela Rodríguez, madre de Eduard Lacayo, afirmó que su hijo se encuentra mal de salud y aseguró que continúa en las celdas de máxima seguridad en condiciones precarias. Y no nos imaginábamos que todo ese despliegue era por mi hijo, como que mi hijo fuera un capo, un chapo guzmán. Así lo miramos después que nos dimos cuenta que en realidad era por mi hijo. ¡Qué bárbaro! Mi hijo no es un hombre agresivo, es un hombre tranquilo, pasivo, no anda con esas cosas, eso del tráfico ilegal, eso de los narcotraficantes. Él ayer lo dijo, nunca había visto la droga, nunca había visto droga. Y es la verdad, yo soy su madre, yo lo parí, a mí, a mi hijo nos asiste la razón, porque es cierto. Finalmente, Julio Montenegro advirtió que existen más casos de presos políticos acusados y procesados por delitos de drogas y delitos comunes. Elizabeth Reyes, VozTV.